¡Tui! En su mano muy poco duró, una rosa que le fui a dejar Sentí que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el valor y mis errores reconoció Pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir Uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió hasta el alma, eso me llegó Terminó y yo sin poderlo evitar Me miró y me dijo no habrá rencor Fue peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Fue peor, eso sí me hizo sentir mal El corazón Sabroso Llenaré de silencio en mi soledad Hay dolor, hay dolor, donde todo era tan feliz Supliqué, supliqué y me dijo ya no es igual No, no señor, yo no puede servir Que uno quiere pa' que lo quiera Uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno quiere pa' que lo quieran, que uno ama pa' que lo amen, que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Me dolió hasta el alma, eso me llegó. Que uno quiere pa' que lo quieran, que uno ama pa' que lo amen, que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Que uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Que uno quiere pa' que lo quieran, que uno ama pa' que lo amen, que uno no da la vida entera.